El gobernador Rubén Costas hizo entrega a la Policía Boliviana 25 camionetas, las mismas que serán destinadas para la Policía de la Chiquitanía y en Frontera. La gobernación de Santa Cruz a través de la Secretaría Departamental de Seguridad Ciudadana hoy realiza la entrega de 25 camionetas patrulleras al Comando Departamental de Policía. Inversión que demandó un monto de 5.5 millones de bolivianos. De las cuales 15 camionetas serán destinadas a los comandos y repaturas policiales de la Chiquitanía y 10 a los comandos policiales de Rural y Fronteriza. Además de esto, oficializó que el terreno donde actualmente se encuentra la FATES-CIPOL pasará a manos de la policía para convertirse en una universidad policial. De igual manera, en esta ocasión especial, se realiza la entrega de la Ley Departamental número 213, que autoriza la transferencia gratuita del inmueble para la Universidad Policial de Santa Cruz, este lugar donde estamos hoy presentes. Por eso queda muy a propósito y por eso pedí de que este acto pudiéramos hacerlo aquí por lo simbólico que significa para la policía y para...